Bueno chicas, pues con la Supercopa nos habéis demostrado que soñar es posible... ...así que venga, durante toda la Liga a acabar con más títulos... ...con la Copa de la Reina, con la Liga y también si es posible... ...pues con la Euroliga, todo para el Perfumería Sabenidad. Bueno, pues un saludo chicas, espero que nos deis muchas alegrías este año... ...y que sepáis que esta afición está siempre con vosotras. Que son las mejores y que van a ganar, vamos, fijo este año. Pues hombre, felicitarla por la temporada que hicieron el año pasado... ...y esperemos que este año nos divirtamos más. A Chanche Lidl que tenga mucha suerte. A Marta Sargay, que tenga mucha suerte. A todo el equipo que tenga mucha suerte. Jugadoras de la Avenida, os deseo la mejor campaña... ...esperemos que nos brindéis los mayores éxitos del baloncesto salmantino. Va por vosotras, gracias. Pues mucha suerte y... ...y que ganéis muchos partidos. Pues que enhorabuena porque nos han ganado la Supercopa por primera vez... ...y esperemos este año conseguir el título de la Liga. Mucha suerte y que espero que ganen. Damos un saludo a las de la Avenida, que ganéis... ...y llevamos todo ánimo, toda competición... ...y a por ellas. Un saludo para todas de una aficionada de Zamora... ...pues siguen desde hace muchos años, creo que este año hay buen equipo. Que ganéis los partidos que quedan, que no perdáis balones y que sigáis así en la temporada. Que jueguen bien y que ha sido posible que gane la Liga o algún título, por lo menos. Mucha suerte en la temporada y traernos muchos títulos. Nada más deciros que este año vamos a ser los primeros seguramente en todo... ...en la Copa, en la Liga y en todo. Así que mucha suerte y mucho ánimo. Que siempre tienen que luchar por lo que quieren y que no pueden venirse abajo en los pobres momentos. Ánimo, podemos ganar. Un saludo a todas las jugadoras y nada, a ver si tenéis mucha suerte esta temporada... ...y nos regaléis más títulos como a este de principio de temporada. Un saludo. Quiero desearle un éxito total a las jugadoras de la avenida esta tarde y a lo largo de toda la temporada. Espero que así sea. Tenemos un gran equipo este año. Pues enhorabuena que vengan más Supercopas de esas y a jugar bien. ¿Y tú? Pues que siempre me ha gustado mucho como juegan y que ganen el partido. Con vosotras a muerte, ¿eh? Suerte. Ánimo y que hagamos una temporada y esperamos nuevos títulos. Bueno chicas, pues nada, que ánimo.